¡Lárgate! ¡Largo de aquí! ¡Te lo advierto! ¡No caeré con tus trucos mentales baratos! Si nada que haga tiene significado, no puede interesarme nada. Lo que me hace sentir mucho peor. ¿Cómo se supone que voy a ser feliz? Niño, soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. ¿Ves, Dewey? Él sí me entiende. Malcolm, es el zoológico. Comes una paleta. ¿Cómo puedes ser infeliz? Es que yo quería de uva.